Música Hola lindos, soy mamita linda Ahora les traigo una receta y se trata de este pollito Vamos a empezar limpiándolo Ya le sacamos todo lo que lleva dentro, no lo necesitamos Vamos a lavarlo bien, a sacarle toda la suciedad que tiene, lo más que podamos Y le botamos el agua y le volvemos a cambiar el agua Le vamos a quitar la grasa lo más que podamos, vamos a utilizar una tijera Le quitamos todo esto, lo guardamos por ahí Luego vamos a necesitar sal, sal de mar para sacarle la suciedad y dejarlo más limpio que sea Tenemos vinagre también, vinagre blanco Enjuáguelo bien, sacle todo lo sucio lo más que pueda El pollo ya está limpio, le vamos a dar la salmuera Para eso necesito culantro o coriander Pimienta negra Luego le vamos a poner tomío Lo vamos a machacar bien con esta piedra Hasta que quede bien finito Así como está bien Exactamente, es que le tiene que quedar Luego vamos a llenar este contenedor de agua Hasta traspasarlo, hasta que tape el pollo Vamos a colar las especias que ya molimos Porque no queremos tanta migajita gruesa encima Azúcar morena vamos a necesitar para esta receta La vamos a meter, aquí tenemos sal de mar No se le olvide de mezclar bien todo, revolverlo Mezclarlo, ya tenemos vinagre de piña Este vinagre ya se los tengo hechos Vamos a ocupar un cuarto de taza también Viene ya el vinagre blanco Luego necesita unas rodajas de limón Si no se las puse yo ahí Pero este limón es el que tengo en el refrigerador En el freezer guardado Lo vamos a tapar bien y lo vamos a preservar por una noche Allá el día siguiente Estamos lavándole todo lo que tenía Los residuos de la salmuera Que le pusimos en la noche anterior Luego ya viene lo siguiente Aquí tenemos dos hojitas de la gorel Y unos dos ajitos Esto lo vamos a hacer nosotros Vamos a preparar la cacerola Aquí tenemos ya quinoa Nosotros vamos a utilizar este granito Que ustedes miran acá Que es la quinoa Para el relleno del pollo Porque este es un pollo relleno que les traigo Ya la tengo acá lavada Es una taza la que utilicé Le voy a poner dos tazas de agua caliente Por una taza de quinoa Aquí ya le estamos mezclando el agua Recuerde que el agua ya está caliente Se le va a tardar 15 minutos en cocinarsele esta quinoa Y si el agua no está caliente Se le puede tardar más Tiene que ponerle el fuego lento Porque si la pone muy alto Se le va a quemar La tapa y la deja Después de 15 minutos la apaga Para la marinada necesito Vinagre balsámico Mostaza Dos cucharadas Vamos a hacer esta marinada Riquísima Póngale unos cuantos ajos rostizados Este ajo yo ya se lo tengo Les tendrá en su momento Póngale su aceitito también Para que le quede esta marinada más sabrosa Ya le viene acá la mantequilla Luego también le vamos a poner Vinagre de manzana No nos puede faltar la marinada Pimienta negra Y esta marinada le va a quedar súper sabrosa Porque de eso se trata Ya tenemos unos cuantos ingredientes Estas son las especias Como usted lo observa ahí Esto es lo que ya tiene Ya se le vamos a incorporar todita Porque nosotros no tenemos mucho tiempo Voy a utilizar esta maquinita Porque es bien fácil para mí Una cucharada más de aceite de oliva Porque esto se le monta al pollo Aquí tenemos un chorrito de limón Y después de que usted prueba esta marinadita Le necesitaba azúcar Por eso le puse más A este pollo usted tiene que ponerle Este aparatito Se utiliza para varias cosas Yo lo utilicé para secarlo Ya estamos listos Ya para untar el pollito Primero trate de untarlo lo más que pueda Bien adentro Toda la pechuga Las partes del pollo Lo más que pueda Ahí puede irlo Meta sus manos Sus dedos Todo trate de acomodarlo bien Para que le quede Súper sabroso Ya la quinoita está rica Ya nos quedó bien sabrosa Ponga la cacerola a calentar Luego ponga el aceite de oliva Unos cuantos ajitos rostizados Como la receta que ya tenemos nosotros Luego usted ponga unos trocitos de cebolla No mucha Solamente le voy a decir que la corte así Finamente picada Vamos a machacar bien los ajos Para que no se deshagan Para que no salgan enteros Lo más que podamos Ya tenemos aquí dos tallitos de cebolla verde Tenemos un manjar de vegetales Tenemos ya apio Repollo morado Olivas verdes Manzanas Una papa morada Un jalapeño Una zanahoria Y también tenemos un puño de ajos Ahí le van los ingredientes en la esquinita también O ahí le van encima Ya estoy yo colocando Todos los vegetales Porque es una cacerola Que estoy haciendo Para el relleno del pollo Que traemos Algo que tiene que hacer Que tiene que sustituir los vegetales Por los que usted le guste Para ello le puse lo que yo quería Ya tenemos especias aquí Pimienta negra Salita Estamos condimentando un poquito Ahí tiene condimento Tiene cúrcuma Aquí está la cúrcuma Por si no saben cuál es El turmeric Se llama cúrcuma Aquí tengo ya oreganito Póngale las especias Que a usted le gusten Aquí tengo Como se llama Lentejitas ya cocinadas O es una taza Ya estamos Mezclemos bien Y aquí le viene la chinua Que es la reina de esta receta Y meneyala bien Mézclala Y eso es todo Lo que usted tenía que hacer Es incorporar todos los vegetales Y ahí está su pletita Ya estamos aristando aquí Nuestra bandeja Para el pollo Tenemos otros vegetales acá Que están bien comunes Que son papas Apios Zanahorias Amarillas Más papas de color Aquí tenemos cebolla Ahí hay varios ingredientes Todos le van en la lista Aquí tengo más ajos Porque sí Nosotros utilizamos bastante ajo Para hacerle esta cama Todos lo vamos a poner acá Y esto es lo que estamos haciendo nosotros Poniendo esta cama bien bonita Aquí tenemos tomate de dos colores Siempre nosotros Nos gusta utilizar mucho color Aquí tengo una taza de tomate Puede ser la que usted hace en casa O cualquiera que consiga por ahí Haga esta receta muy fácil La como usted quiera Pimienta negra Estamos dándole siempre Sazonando siempre todo orégano Para que le quede sabroso Aquí tengo sal Al gusto siempre Recuerde que tiene que medirla Mézclela bien Ponga el aceite de oliva Es que estamos haciéndole Como que se va a rostizar unos vegetales Aquí ya le viene más sal bajaca Pues si no le sale ahí Luego ya tenemos el pollito aquí listo Para rellenarlo Ya tenemos el rellenito De la quinoa Porque nosotros no estamos utilizando pan Eso es la diferencia de este relleno Que hay personas que utilizan pan Pero yo lo sustituyo por quinoa O también puede utilizar otro granito Que se llama cusco Aquí tengo un limón Para que no se le vaya a salir Este limón también lo puede partir en mitad Para decirlo Lo considera que es muy grande Roséle también Aceite de oliva Y más marinada Para que este pollo le quede sabroso Tapémoslo Para que al principio Se le puede quemar Llevémoslo al horno 400 por una hora Pero lo tiene que estar Sacándolo Y echándole el juguito Para que se le vea De ese color Que le va a quedar al final Después de una hora Destápelo Y lo pone de vuelta al oven Por 10 minutos Para que se le dore Y le quede de este color Porque si no Se le va a quemar En un horno de corriente Se le lleva A 350 Lo tiene que poner De temperatura Y por una hora O si es posible más Porque es un pollo De 7 libras Si lo mira usted Como se desprende Que facilito Que suavecito Nada de zarado Perfecto Nos quedó este pollo Su color Su aroma Que más puede pedir usted Con este pollito La quinoa Como se le ve ese relleno Que sabroso Que tierno Lo partimos Y por todos lados Él está Que es una sabrosura Es un manjar Exquisito Para usted Y su familia Que lo disfruten Estos días Gente linda Fue un placer De haberles traído Esta receta Me encanta Cuando les traigo Una recetita nueva Espero que les haya gustado Por favor Compartan Coméntenme Dele un me gusta Y suscríbase Y por favor No se les olvide Felices fiestas Que los quiero mucho Hasta luego Dele un header Arse Es Voila 아무 Fuisi Camera Un Acho En Arse ещё En teams Bus A En En score infer ook Method 순 In �